bienvenido al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo colega que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado al california stage donde ha competido pablo llopis y se ha visto las caras con antiguos competidores y también con nuevos como tonio barton donde la categoría ha estado de madre venga va no voy a decir palabrotas esta vez de fruta madre aquí lo vemos días previos a la competición donde ya estaba en muy buen punto sí que tengo que comentar algunos detalles donde sabemos que pablo llopis de las dos cosas que más puede pecar a la hora de las puestas a punto es en el glúteo y la zona de la espalda pero yo veo mejoras veo que ha traído una condición bastante buena también le veo más redondo con más tamaño ha metido también un poco más de carne en el dorsal y como siempre presenta esa estética tan bonita con ese músculo redondo lleno esas formas que pocos culturistas tienen y que gusta mucho ver desde luego pablo llopis tiene un frame bastante bueno y bastante competente en lo que es la primera línea de la categoría open también tengo que mencionar algunas cosas que ha mejorado en el post y en la posa de doble bíceps también se le ve bastante bien y hay cosas que bueno que me gustaría que hiciera pero bueno no voy a entrar en tan peligroso del tema del post y porque lo veo bastante redondo bastante lleno muy vascularizado lo que sí quizás también por el viaje de avión pues esas retenciones son normales pero por ejemplo los perfiles el perfil de pablo llopis es uno de los más bonitos desde luego sin lugar a dudas y creo que ahora mismo se está codeando ya ha entrado en el top 5 no olvidemos que es muy complicado entrar aquí y medirse de tú a tú también con tonio barton y emir omeray y que ha venido con un puntazo brutal pero es que también ha habido competidores como uno que a mí personalmente me gusta muchísimo que es christian wolsky y se ha mostrado también muy muy completo no te voy a decir intratable porque todavía le queda un par de vueltas y stuart sutherland el bruno más el hombre pelocho que se lo digo con cariño en no despectivo no me seáis cabrones y creo que esos competidores bueno incluso os digo en pablo llopis ha quedado por delante de christian wolsky en otras ocasiones y esta vez ha quedado christian por delante de él bueno son que digamos competidores que van muy a la par de lo que es pablo llopis y creo creo que en este campeonato ha estado incluso un poquito cerca de rascar algún puesto de él bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video